Dos, quiero unirme al esfuerzo extraordinario que están haciendo las redes sociales y la juventud de Costa Rica, Centroamérica y el mundo para desear que se logre la paz en Honduras. Tenemos que demostrar que este es un continente que finalmente cree en la democracia, que rechaza cualquier forma de violencia, que compartimos el sufrimiento de las y los hondureños, que comprendemos las angustias de todos los bandos y nos enorgullece que sea en Costa Rica donde se esté llevando a cabo este esfuerzo. Le deseamos lo mejor al presidente costarricense, le deseamos lo mejor al señor Micheletti, al señor Zelaya y a todos quienes son protagonistas en esta gesta. Redes sociales, sigan adelante, extraordinario esfuerzo. Nos unimos con entusiasmo para lograr que la paz llegue pronto a Honduras y que nadie sufra por los eventos que han acaecido.